Cuando comenzamos el programa les habíamos dicho que íbamos a mostrarles una experiencia inédita en televisión. Vamos a contarles un poco la historia. Hay una artista visual que se llama Silvia Kolboski, ella es argentina, vive hace un tiempo en Nueva York, nació en 1953, tiene una obra artística bastante amplia, fue presentada en muchas galerías del mundo, está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, uno de los lugares emblemáticos del arte y presentó una obra en el 2010 en la Bienal de Taipei que se llama Algunos Aullidos Otra Vez con Signo de Pregunta. Nosotros le pedimos la obra porque es realmente impresionante y le pedimos que hiciera una adaptación para televisión. Primera vez que ella hace esto y lo hizo especialmente para Visión 7 Internacional. Adaptarlo implica reducirlo, el original dura 10 minutos, nosotros vamos a ver un poco menos de 3 minutos. ¿De qué se trata la obra? Es la animación en video de la periodista y militante política Ulrike Mainhoff, ustedes recordarán, ella fue una de las líderes de aquello que se llamó el grupo Bader Mainhoff, llamado por los medios de comunicación, en realidad el nombre correcto del grupo era la fracción del Ejército Rojo. Ella fue arrestada en 1972, en el 76 apareció ahorcada en su celda, es un detalle muy importante esto que yo digo, cuando apareció ahorcada en su celda, hasta el día de hoy hay dudas sobre su muerte, se suicidó, fue asesinada. Lo que nosotros vamos a ver ahora que es impactante justamente la obra de Silvia Kolbowski, que insisto, no se dio especialmente para la televisión, es un formato diferente, entre otras cosas porque es mudo. Ustedes van a ver ahora un experimento televisivo realmente impactante. Vamos a verlo. Gracias. 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 Muy bueno realmente. Bueno. Bueno. Bueno.